Vuelve a casa morenita, que ese cuento no es así Si eres dueña de mi vida, yo sin ti no soy feliz Si eres dueña de mi vida, yo sin ti no soy feliz Ay, besa brisa mi amiga, la pobre se siente mal Estoy viviendo en culpa de ella, ay tú me ibas a dejar Mi bebé no me contesta, ahora no me quiere hablar Ven para que hables con ella y todo se va a aclarar Ven para que hables con ella y todo se va a aclarar Ven para que hables con ella y todo se va a aclarar Oye mi empresario, Cañaguate nos vemos Toca bonito este hecho de traje Para la linda alvia En Cinteléjo Para las familias becaras, vamos a ver, para las familias becaras Para las familias becaras ¡Qué lindo le toca y bello le canto yo! El que no se la no quiere, dice un hada yo en la vida El que no se la no quiere, dice un hada yo en la vida Yo sé bien que tú me amas, pero te pasa mi vida Yo sé bien que tú me amas, pero te pasa mi vida Y ni siquiera investiga si es mentira o si es verdad Lo que hace es que te va, por ahí hay algo que te diga Ay, estos celos, mi vida, a ti te van a matar Depresente que en la vida hay más mentira que verdad Depresente que en la vida hay más mentira que verdad Yo sé bien que tú me amas, pero te pasa mi vida Yo sé bien que tú me amas, pero te pasa mi vida Yo sé bien que tú me amas, pero te pasa mi vida Yo sé bien que tú me amas, pero te pasa mi vida